¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Si Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 4 ¿Qué tal? ¿Estáis? ¿Estáis bien? Me alegro un montón de que estéis bien Los que estéis bien y los que estéis regular o mal Espero que estéis mejor dentro de un rato Porque hoy, ahora vamos a olvidarnos un rato De todo y vamos a disfrutar un rato Con los coches Y hoy... ¡Qué asco de nieve, tío! Me cago en la nieve, de verdad O sea, no puedo dar una vuelta con un Viper Porque... Mira, mira lo que pasa Y va de serie, ¿eh? Y va de serie el Viper Pero es que hay veces que pillas como... No sé, como trozos que deslizan más, macho Y se te va de culo, bueno, lo que te estaba diciendo Hoy vamos a... Vamos a ver Un nuevo episodio De la serie que tenemos De cuál es el coche de combustión Más rápido en carreras drag Así que hoy vamos a ver un coche Que me habéis pedido muchos Que yo ya lo tenía, digamos, que listo y demás Para... Para hacer carreras de este tipo Así que lo he destuneado Y vamos a ir a verlo Voy a dar la vuelta porque viene al festival Vamos... Cuando quieres que derrape, no derrapa Cuando no quieres que derrape Se va de culo Bueno, al caso Eh... Vamos a probar hoy A ver cuántos caballos saca A ver en cuánto hacemos exploración y demás ¿Recordáis que os hice hacer una... Como una especie de lista Con el primer coche? Eh... Tuneado Tanta velocidad Eh... Sin tunear Tanta velocidad Y luego nos íbamos a la parte de arriba A la parte que hay una... Una pista de traje un poquito más larga Y también hacíamos lo mismo Pero tuneado solamente Y también igual Pero en la que estaba en la autovía ¿Os acordáis de eso? Vale, pues vamos a meter un nuevo usuario Un nuevo jugador a esta lista Para que no solamente haya un coche Que de momento solo haya un coche Así que chicos Hoy vamos a ver el Shelby Monaco King Cobra Pero eso sí Con swap Con swap Eso es lo que a lo mejor Puede rayaros un poco Pero yo ya os He comentado varias veces Que este tipo de series Digamos que no son forza reviews Eh... Voy a hacer de todo Es decir Voy a hacerles ferrerías a los coches Cosas que no tienen el porqué ser Pero si le viene bien al coche Y hace que sea más rápido Ay, me asco conducir toda la nieve Pues eh... Lo voy a hacer Así que hoy Toca ese día Hoy toca un día En el que vamos a pillar un coche Vamos a meterle un motor de Lamborghini Un V12 de Lamborghini Y vamos, eh... Vamos a flipar Vamos a flipar Porque como ya digo Ese coche ya lo he probado Lo he utilizado en alguna que otra carrera drag En plan para vacilar O reírme de algún amigo Y... Lo vais, lo vais a gozar Bueno, eso espero Si no lo han tocado, claro Porque conforme lo tenía Iba muy bien Dejé de jugar y tal Y no lo he vuelto a usar De hecho Lo he destuneado ya Y... Para tenerlo preparado para el vídeo Obviamente Y... Y no lo he usado Entonces no sé cómo funciona Espero que funcione como antes Y aún así Yo creo que será muy rápido igualmente Pero claro Recordad los tiempos Mierda Recordad los tiempos del Lambo Aventador Que llevaba también en este mismo motor El V12 de 6.5 litros Que le metimos dos turbos Bla, bla, bla Pues imaginaros Este coche que os voy a enseñar ahora Que vais a decir Eh... Esto pesa un tercio que el Aventador Pues obviamente Yo creo que va a ser más rápido que el Aventador Yo creo, eh Pero bueno Me lo tenéis que decir vosotros Que sois los que están haciendo la lista La lista me la podéis pasar Por Instagram ¿Vale? Por mensaje directo Que lo tengo abierto O sea, lo leo Lo que pasa es que claro Si me inscribís tonterías Pues no voy a abrir los Aventador Pero si me mandáis cositas así pues sí Obviamente tenéis que seguirme en Instagram Y también si queréis ponerme de Twitter Que también los tengo abiertos También, ¿vale? Como prefiráis Pero bueno Que luego el que más currón esté Como ya digo Lo subiré y lo mencionaré Aquí en los vídeos Vamos a por nuestro King Cobra Y primero vamos a probarlo Destuneado A ver aquí en la En la prueba esta drag cortita Que tenemos aquí en el festival A ver cuánto tiempo hace Y qué velocidad alcance Y demás Y luego destuneado Recordad lo que hicimos con el otro O sea, fue una locura lo que cambió Pero es que este va a cambiar Más aún Más aún Vamos a ir a la S de Shelby Shelby Vale, por aquí Ah, no lo hemos pasado Vale Shelby Cobra Daytona Cobra 427 O el King Cobra Este es Este es el famoso coche De hecho vamos a ver Unas características De el del peso Y demás Y de la potencia Que viene de serie Eh, viene con 298 kilovatios Muy poquita potencia Creo que son 298 kilovatios Puede ser que esté cerca De los Cuatrocientos Cuatrocientos y algo caballos Lo vamos a mirar Fluvo caballos antes Y multiplica En lo que busco En lo que busco En lo que busco la calculadora Y tecleo todo Eh, he encontrado esto ¿Vale? A ver, eh, por favor Madre mía, eh Hay veces que tocar el El móvil con estos guantes Es un caos Tiene 298 kilovatios 298 kilovatios Son 399 caballos ¿Me he dicho 400? Pues 399,6 400 caballos Y tiene Atención 590 kilos de peso Aquí viene donde lo matan A este coche Le vas a meter el motor Del aventador Obviamente le va a subir el peso Pero Mira lo que pesa 590 kilos para 400 caballos Un par de 450 newtons metro Y es un 4700 De cilindrada Así que Como ya digo Es un coche del 63 Si no me equivoco ¿Eh? Del 63 Eso es Y es un A ver, se ve antiguo y tal Pero a mí me gusta O sea, es un deportivo De los que molan De hecho En GTA Está este coche Que aquí tiene también Más o menos el motor Pero está como con un cristal Está versionado el GTA Pero la verdad es que Es muy, muy, muy parecido ¿Eh? Mirad como mola A ver, a mí me mola A mí me mola también Porque es un rollo retro A mí me chifla esto Pero es que si nos podemos Quitarle piezas O sea, en plan abrir el capo y demás Que por cierto Sé que os dio rabia Que no abrís el capo del Likam Pero es que no No me enteré de cómo se abría Entonces me di cuenta luego Vale, ¿esto se puede quitar? No se puede quitar nada, tío O sea, me he quedado con las ganas De poder quitarlo todo Y digo Si lo desmontamos vamos a flipar Pero no ¿Cómo molan las puertas? Yo quiero puertas así En los coches de ahora, tío Porque esto ya no se hace, tío Mola un montón Mola un huevo Quiero ver cómo se ve un coche Con las puertas abiertas así Desde delante, tío Tiene que ser raro de pelota Es raro O sea Tampoco puedo alejarme mucho Pero es raro Y bueno, por dentro Pues esto Un coche clásico Del 63 de carreras Así que no tiene más Vale, vamos a Vamos a ver este coche En la autovía La velocidad punta que tiene Primero vamos a ver aquí También en cuanto hace este tramo Va a ser claro Está nevando entonces Vamos a tener que activar la misión Vale, como vemos Es tracción trasera, ¿veis? Es un coche de tracción trasera Esto va a cambiar luego A ver, son coches para drag Si los coches para drag van mejor a 4 Habrá que poner los 4, ¿no? Digo yo Oye, pues no suena mal, ¿eh? Y tira bastante, ¿eh? Tira bastante para tener 400 caballos Pero claro, es que pesa 500 Y pocos kilos Vale Uy, yo cago aquí Tengo que activar la misión Vamos a activar la misión Para que no tengamos hielo Y esto no nos pase Y a ver en cuanto hacemos A ver en cuanto tiempo hacemos la Me he ido Vamos A ver en cuanto tiempo hacemos la La prueba esta ¿Tiene un escape doblado? Eso me lo da a mí ¿Verdad que están como así de lado? Bueno Solitario Eh, no, yo tengo un evento Gracias Eh, no quiero ese Quiero yo el mío Este Si este es Vale Este es el mío Lo ponemos Voy a acercarme un poquito aquí Que estoy un poco lejos Y a ver como nos sale esta prueba Yo creo que puede salir guay Porque nos van a parejar con coches del estilo y tal Pero el tema no es Cómo vamos a quedar Sino cuánto tiempo Hagamos en la prueba Es decir Ahora cuando terminemos Saldrá el tiempo exacto Es el tiempo ese que tenéis que apuntar Para comparar con el resto de coches En este momento En este caso Contra el aventador Que es el único que hemos hecho De momento Así que Bueno El aventador que creo que era De Draghi Tenía 1920 caballos O algo así O 1930 caballos Una locura 1929 caballos Me parece que tenía Alguna burrada de esas Pero bueno Como ya digo Esta serie son coches de combustión Si hablamos del Rimac Concept 2 Se devora a todos estos Si le metemos tracción 4 Claro que no sé si No sé si se puede O con el Volkswagen IDR Bueno Lo que pasa es que luego La punta le corta enseguida No sé Pista de aceleración de Festival Horizon Vamos a competir contra coches actuales Contra Focus RS Ahí tenemos un Hellcat No Es un Challenger Vale Aquí nos ha penalizado bastante La tracción trasera Nos ha penalizado bastante La tracción trasera Hemos derrapado bastante Décima posición Pero bueno Íbamos todos muy a la par El tiempo a marcar es 0-11-1 Recuerdo que esto es de serie ¿Vale? Ahora cuando lo tuneemos Vamos a volver a probarlo Obviamente Y ahí es cuando vais a decir ¿Qué cojones? Acaba de pasar aquí Ahí Porque ahora el coche Es un coche antiguo de carreras Y va de serie Y no hay más Bastante Bueno Yo creo que bastante bien lo ha hecho Porque si nos dan unos metros más Los pillamos Yo creo que los pillamos Así que yo Me parece a mí que Que como coche de serie No ¿Por qué no? Porque obviamente El aventador de serie le gana Pero ¿Qué pasa cuando ahora Le hagamos magia potagia Bajo el capó Bueno Bajo Vamos a decir el capó El capó maleteril Este que lleva aquí atrás Vale Cuando lo desmontemos Y mejoremos el motor Bueno Más que mejorarlo Será quitárselo Y ponerle otro Como estoy viendo aquí Llevamos un V8 A ver un momento Es que tío Me da miedo tío La nieve Porque a veces patina un montón A veces es controlable A veces no Sobre todo cuando está así Nevando Que también es como lluvia A la vez que nieve El coche va muy raro Bueno Lo que decía Llevamos un V8 Que vamos a transformar En un V12 En un V12 Con turbos Ojo Y tracción a las cuatro Es decir El coche Se va a quedar de serie Lo que es La chapa El chasis Y lo que es Visiblemente Lo demás Va a ir todo cambiado Literalmente Todo cambiado Vamos a pillar nuestro super mando Que se conecta y desconecta Le vamos a meter mejora personalizada Si el mando quiere funcionar Gracias mando Lo primero Como ya digo Al motor Vamos a meterle mano al motor Cambio de motor Mira todos los swaps que tenemos Tenemos El V8 que llevamos El V18.4 litros Que lleva el Viper El V8 5.8 litros DSC Que no sé Que coche lo lleva El V12 6.5 litros Que lleva el aventador O El Racing V12 Vale Temas con esto Fijaros Entre Si le quiero meter el mejor Vale Decís Vale Que V12 de los dos le pongo Vale El Racing V12 es un motor Que va a funcionar muy bien Lo que pasa que no va a tener Tantísima punta No va a tener tantísima punta Y no va a ser igual Es decir No vas a poder sacarle tantos caballos Al V12 normal Le puede sacar más caballos De hecho Me gustaría que os fijases En la línea de par Vale La línea de par Del motor V12 De Racing Fijaros que no llega a tocar Lo que sería Vamos a decir El 700 No la línea de abajo de 800 No llega ni a tocarla Se queda como mitad Y si nos vamos Al V12 6.5 La línea 800 Bueno la que está justo por debajo La sobrepasamos Y casi tocamos la de 800 Y queda un poquito por debajo De la mitad Entonces Yo opto por meterle este Es el que probé Es el que me gusta Si a alguno le va mejor este O este Y me lo quiere decir Y me quiere dar algún consejo Ya sabéis que estoy dispuesto A escucharlo todo Así que decidme Pero yo creo que este es el mejor motor Que le puede venir a este coche Bajo mi punto de vista Vale Le metemos tracción 4 Ahí estamos Pasamos de golpe a 929 Y obviamente el biturbo Para que ya pegue La ultrapatada ya de la leche La potencia El par y todo Vale a ver El parachoquer frontal Vamos a tener que ponerle ajustable Simplemente Le ha salido per ella Simplemente porque quiero Hacerlo que vaya rápido En velocidad Vale Es decir No es para hacerle que gire más Sino para que pille más velocidad Línea recta Vale A ver neumáticos Los neumáticos Voy a ponerle neumáticos Así Ya sé que está nevando Ya sé que está nevando Pero me da igual Es decir Voy a hacer viajes rápidos Más o menos Menos aquí al lado Vale Voy a ir haciendo viajes rápidos Y más o menos Tendré que conducir poco Por la nieve con esto Espero que no sea un Un caos conducir esto por la nieve Aún así Extracción 4 Y será más conducible Vale Lo apartamos un poquito más Ahí está Vale Ahora vamos con el tema De la transmisión Que esto es importante también Cambiarlo Mejorarlo Para poder luego tener Todas las opciones Y tener Digamos que el mínimo tiempo Entre cambio de marcha Bueno Entre marcha y marcha Durante el cambio Vale Salimos de aquí Plataforma y manejo Frenos Carbocerámicos Carbocerámicos Y le metemos La suspensión Claro Es que esta es De derrape Tengo que dejarlos de serie Olas de rally Bajarlo a tope Y endurecerlo Tengo que dejarlas de serie De momento Vale Filtro del aire Por aquí Inyección Por allá Válvulas Por acá Cilindrada Lo más grande que haya Bloque de motor Competición grande Pistones y compresión Que nos dan 12 kilovatios más Súper mejora del turbo Que atención Nos da 262 kilovatios más Mirad la línea de par Como Eh Casi se sale de gráfica Ya le queda nada Para salirse Y la línea de potencia Como está Bueno Como está Cerca Yo diría cerca De los 1500 1300 1400 caballos Por ahí andará O sea Vale Por ahí ya estáis viendo Es decir El peso está subiendo Está claro Pero Yo creo que tendrá Muchos más caballos Que kilos Muchísimos más Vamos a comprobarlo Instalamos configuración Y ahí está 691 kilos Ni llega a 700 kilos Y hemos pasado De tener 400 caballos A tener 1130 1000 1000 1000 No 1000 1000 1000 1000 1100 Ahora 30 kilovatios Que son 1527 caballos 1527 caballos Para 700 kilos 2.3 Gelaterales Pero 1000 Más de 1500 Para no llegar a 700 kilos Esto Yo creo que va a destrozar Al aventador Y que van a haber Muy poquitos coches Dignos de esto Diréis Oh El 599 XX Evolucione No sé qué tal Ese será el siguiente coche Que veamos Pero recuerdo Que ese coche Va con un tuneo Bugueado Aún así Lo vamos a ver ¿Vale? Porque sigue siendo El mejor coche de combustión En forza Bueno De combustión Para drags En el juego de forza Entonces hay que verlo Y si se quedan Iguales Habrá que compararlos Con algún amiguete Que nos he hecho un cable Entonces ¿Es el único Que me preocupa A los demás? Creo que no Vale Lo primero que quiero es Aerodinámica Todo en velocidad Lo siento mucho Pero quiero Mirad el 0 a 100 El 0 a 100 En 0,9 segundos El 0 a 100 En 0,9 segundos En 0,9 segundos ¿Qué cojones? Vale Me marca la gráfica 501 La gráfica Me marca 501 kilómetros Por hora 0,8 El 0 a 100 Y 442 De velocidad Punta ¿Qué dices tío? Que no puede ser esto No te creo No te creo Voy a quitarme un poquito De presión Ya que hay que acercar No te creo O sea No te creo El 0 a 160 En menos de 2 segundos Esto es inviable Es decir En números Este coche es irreal Y lógico Imposible Vamos a ver ¿Qué pasa? Ya os digo yo Que ya lo conduje alguna vez Pero no recordaba Esta locura Es decir Pensaba que era mucho menos De verdad No recordaba para nada esto A ver Es que Voy a punta de gas Y tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Es que Quiero sorprenderme En la carrera Voy a ir despacio Porque me quiero sorprender En la carrera Pero es que estoy viendo Que voy a punta de gas Y ya voy a 80 Y es que no Es que no estoy acelerando O sea Estoy rozando el acelerador Pues que lo rozo Y me voy a 90 kilómetros por hora Y nada Vale Es que no quiero No quiero nada Solo quiero Venir aquí Darle Y ver que pasa Quiero ver que pasa Pista de aceleración del festival Entrar en evento Por curiosidad Eventos personalizados Estaba aquí Vale Por curiosidad ¿Te imaginas que ahora Como tengo más caballos Que potencia Perdón Más caballos Que peso Lo de más caballos Que peso acelero Y en vez de ir hacia delante Voy hacia arriba Y vuelo Sería A ver Sería gracioso Obviamente Pero obviamente es imposible Pero Que locura Que locura Tiene que ser esto Es que Es de esos coches Que dices No No sé que va a pasar Porque no lo he probado Pero sé que va a ser Algo brutal ¿Sabes lo que te digo? De eso es que a lo mejor Te pasas de expectativa Y luego dices Bueno Pues no era para tanto Pero no sé No va a ser Me hace ilusión Tiene ese tipo de De locuras De coches Que se pueden crear Porque a fin de cuentas Hay que divertirse Creo que estos coches Son los más divertidos del juego Los que te dan muy poco O te dan menos Y los que En el mismo coche Le haces cuatro tonterías Que te deja hacerle Bueno cuatro tonterías Cambiarlo entero De lo que es el engine Y aprovechar lo bueno De una cosa Y lo bueno de otra cosa Para crear una super cosa buena No sé Me mola A ver que pasa What ¿Qué? No sé ni a qué velocidad He entrado 0.0717 El de la aventadora Era más o menos así ¿Verdad? El de la aventadora Era más o menos así ¿Verdad? La voy a repetir Porque me he chocado Y me puede haber perjudicado El tiempo Pero que cojones Voy a salir en segunda Voy a salir Voy a salir en segunda What? Vale He salido mal He salido mal He salido mal He salido mal Hay que salir en primera Hay que salir en primera Hay que salir en primera Ostras chaval Que locura ¿no? Vale Hay que salir en primera Pero hay que cambiar rápido Y cuidado que se va el coche Para la izquierda Cuando O sea se va el coche Para la izquierda No sé por qué Se va para la izquierda Cuando aceleras A 350 Es que he entrado a 350 A ver el tiempo 0 07 1 07 Ese es el mejor tiempo Que he conseguido aquí 07 1 07 Apuntadlo ¿eh? Para luego compararlo Con el lamentador Yo creo que este es más rápido ¿eh? Creo que este ha sido Nada Décimo es más rápido Me parece Me parece No lo sé No lo sé No lo sé Ostras tú Pero ¿cómo sale así esto? Es que acelero Y se va para Se va para la izquierda En plan Dios No puedo controlar Mi fuerza de torsión O como mierda se diga Y me voy para el lado Ostras Pero que barbaridad Tío ¿Lo notáis? Es decir Tienes que notarlo A ver Mirad Me voy a poner Perfectamente alineado En esta línea de aquí ¿Vale? Aquí Perfectamente alineado ¿Vale? Y el volante Lo voy a aguantar Me voy a apoyar aquí Los codos ¿Vale? En el simulador Y lo voy a aguantar Hacia abajo Para que no gire ¿Vale? Vais a ver Para que lado Se doble el coche solo ¿Vale? Se tuerce solo Para la izquierda Si lo vuelvo a hacer aquí Se gira solo Tío Y no tengo el volante mal Mirad Es decir Voy recto ¿Veis? Del parque Vamos a la prueba de arriba Que barbaridad Eh Me he enamorado de este coche Tengo que trolear Algún amigo con esto Ostras Creo que Stratus Quería venirse a grabar Algún día Algún vídeo de Forza Lo podemos trolear Con esto ¿Qué os parece la idea? No le digáis nada Callaros No le digáis nada Y decidme por aquí Por el chat Que os parece la idea Por los comentarios Eh A ver Esto estaba aquí arriba Yo quiero Yo estoy flipando Loco O sea Hemos creado Eh Yo creo que vamos Un poco más rápido Y viajamos en el tiempo ¿Sabes lo que te digo? O sea ¿Qué cojones? ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo creo que si nos da la velocidad O sea El territorio suficiente Alcanzamos la velocidad El sonido, macho 300 millones de créditos ¿Habéis visto que ponía eso ahí? Madre mía Vale Estaba viajando rápido al destino Pero ese rápido es Es un poco ¿Sabes? Mentira A ver Eh Se activa aquí Pista de aceleración Del aeródromo de Green Rail Entramos en el evento Solitario Eventos personalizados Y el que creé el otro día Vale El que creé para la serie De el coche de combustión Más rápido de Forza Vale Más rápido es en drag Que no en circuito ¿Vale? Para el circuito tenemos Las Forza Reviews Digamos que las Forza Reviews Es donde mejor se puede ver un coche Dentro de Forza ¿Vale? Y dentro de mis De mi sabiduría Dentro de cada cosa Porque hay coches de los que sé más Coches de los que sé menos Coches de los que no sé nada Y me ayudáis un montón Pero yo creo que en las Forza Reviews Se puede ver todo Por dentro Por fuera Tuneado Sin tunear En circuito Todo En velocidades puntas Aquí solamente estamos viendo Estamos viendo Lo que hace el 0-100 En cuarto de milla Y como siempre La velocidad punta Al final que la regalo Porque me gusta hacerla a mí Pero Pero ya está Lo demás lo tienes que ver ahí También tengo pendientes series Como la del mejor coche de Drift Que eso Creo que todavía Tengo que pulir un poquito más Mi técnica Para poder empezar con eso Obviamente Ahí van a ser todos Tracción 4 Igual que aquí creo yo Porque es que la tracción 4 Aquí beneficia mucho Para las carreras drag Y también tengo otra serie Por ahí pendiente Pero que no voy a girar aún Así que nada Pista de aceleración Iniciamos evento Vamos a ver qué pasa Hay que tener cuidado Voy a girar hacia la derecha ya ¿Vale? Por si acaso Vale Vale Es una Es una Esto es un despropósito No es real No es real 410 No es real No es real No puede ser real 10 con 2 Voy a reiniciar Voy a ver si puedo hacer Un mejor tiempo 10 2 4 4 ¿Vale? No es real ¿Cómo sale esto, tío? Simplemente es que quiero Quiero ver otra vez Por si acaso He salido peor Creo yo, ¿verdad? Aún así Es que estoy pillando Una velocidad de cojones Pero yo creo Yo creo que he salido peor 10 Antes eran 10 2 4 4 A ver ahora 10 3 Sí Una décima de segundo Más lento Tengo que Tengo que hacerlo mejor Que el 10 2 4 4 O por lo menos Quedarme igual Para saber Que es lo máximo Que puedo dar con el coche Pero que no veas tú Vale, tengo que salir así No veo nada, tío A ver He liado la cámara Y le he cagado Y no veía nada Entonces No se ha podido Vale Voy a intentar salir un poco Como ya digo Girado Y a la que salga Fue un ponelo reto Pero claro Me da miedo de comerme el coche De al lado Vale, a ver Es que es curioso Que tenga que salir así Vale Ahora sí que he salido bien Ahora sí que he salido bien Noto como que el morro flota Mucho Vale, creo que he ido un pelín más lento incluso Pero creo que ha sido por la basura Que me he chocado en la basura, tío 10 2 1 0 Eso es lo más rápido que lo puedo hacer Con este coche Me falta la última prueba, chicos Que es la de El gigante Vale, que es una carrera drag Digo así porque tiene alguna curva Y hay que Hay que tener en cuenta Que nos podemos matar Son coches para ir en línea recta Y que aquí nos podemos matar Y cagarla Pero vamos a ver esta prueba ¿Qué tal? Creo que son 4 o 7 kilómetros No recuerdo bien Si eran 4 o eran 7 Y es eso Una autovía ¿Vale? Pisarla a fondo Y intentar no matarte Y ya está Estamos aquí al lado de la autovía Lo que pasa Bueno, sí que joder Voy a conducir porque quiero ver Cómo se conduce un coche Con más de 1500 caballos Y con menos de 700 kilos La autovía De aquí a aquí O sea, nada Un trayecto cortísimo Es nada Pero quiero ver Cómo se conduce Por la nieve Con neumáticos De slips ¡Woohoo! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale ¿Cómo acelera? O sea He ido demasiado rápido No he esperado que Se me fuese a acabar La carretera Ha sido rápido No, lo digo de verdad Esto es una animalada No, las gomas no son buenas Las gomas no son buenas Con estas condiciones Vale, menos mal Que vamos a activar la misión Y que eso nos va a hacer soleado Y nos va a quitar el hielo ¿Vale? Es como patinar Entre la potencia Que no pesa nada Y que está todo Con hielo Con digamos que mojado Raro Frío el asfalto Es que no puedo entrar En las curvas Vale He llegado No, se conduce rar Ahí encima se va Se va como para los lados Y todo A ver Entramos en el gigante Súper épico La entrada Vale No Me he equivocado Atrás Menos mal que puedo darle atrás Eventos personalizados Y... Este que creé yo Vale Última prueba para este coche Yo creo que Este de momento Acaba de adelantar Al aventador Yo creo que se lo acaba de comer A ver También está la La nota estética De decir A ver ¿Cuál te gusta más? Este estilo más clásico Así de carrera Súper legendario O más el aventador Súper futurista Con muchos cortes Con todo lo que cree Lamborghini Que va a ser Los coches del mañana ¿No? Pero vamos Que aún así Me parece a mí Que este coche A mí me Yo creo que me gusta más Que el aventador Creo que este está más bajito Y todo O sea Es que mirad De dónde va el asiento O sea Creo que lo separa Un palmo el suelo Es flipante No sé chicos ¿Qué opinaréis vosotros? Por los comentarios Ya sabéis que Me encantaría que Todo eso me lo dijese Ya sabéis que yo lo leo todo Y contesto a casi todos Los que puedo contestar Claro Porque son muchos comentarios Que son bobos Y no puedo contestar Porque no tienen sentido En plan Primer comentario Es en plan Ok ¿A qué quieres que le conteste eso? Pues no Bueno Lo he dicho que me lío Vamos a ver esta prueba Que prefiero este coche Que el aventador No si yo ya O sea Yo creo que me puedo ir A la dimensión Es que yo creo Que no puedo girar Tengo que soltar el gas Cosa que no quería hacer Vale No puedo hacerlo O sea Me da miedo Vale Tiene una curva ahí Que me da mucho miedo Me voy a matar seguro 440 eh Bueno la velocidad punta Ya la estaba viendo aquí 442 442 en la punta No tengo que hacerlo luego Es que se nota mucho Que el coche Morrea Pero sale Pero sabes O sea Voy a intentar frenar No Vale Este coche es el más rápido Que hay ahora mismo En cuanto a Polines Zonas de tramo Zonas de tramo recto O sea Este coche es el más rápido Aunque ahora hagamos menos Pero claro Porque la conducción Del aventador A lo mejor fue más cómoda Aunque ahora Hayamos hecho más tiempo Y demás Eh Prefiero este De verdad Prefiero este 42 segundos No sé cuánto hicimos con el otro La verdad Pero prefiero este No sé Eh Yo creo que Va a costar mucho Que llegue un coche ahora Y adelante a este Así de fácil Yo creo que Puede estar muy complicado El 599XX evolucione Puede que sea El coche Que se lo quite No lo sé No lo sabemos Así que lo que vamos a hacer Va a ser Dejaros Aquí con las ganas Para el siguiente episodio De cuál es el coche de combustión Más rápido de traje En forza Os lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho este vídeo Que lo hayáis disfrutado Gracias por los consejillos Que me habéis dado Y nada Eh Todo lo que os he pedido Si lo ponéis por el chat Luego lo leo Y nada Lo he dicho a mi gente Que gracias por ver el vídeo Gracias por los likes Gracias por compartirte Pásate por el enlace de Facebook Aquí abajo Que ahora mismo estoy en directo Y Y si te gusta GTA Pues claro Obviamente también Y nada Lo he dicho Que nos vemos mañana con más Y puede ser que luego también haya Haya Fórmula 1 Puede ser No sé Ya veremos ¡Adiós!